Lo que parecía una vida completamente normal, empieza a cambiar después de que un hombre descubre que todo lo que le rodea es falso. Por eso hoy, The Truman Show. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. Esta película empieza con un hombre hablando sobre cómo las personas se cansaron de saber que todo en las teles son actuaciones de mentira. Es por eso que crearon The Truman Show. Acá conocemos a Truman Borgbank. Él es un hombre con una vida aparentemente normal. Aunque lo que no sabe es que está dentro de un mundo ficticio creado para un programa de televisión. Y este es el día 10.909. De todas formas, esto cambia cuando del cielo cae un reflector. Para cubrir este error, lanza la noticia de que una nave estaba perdiendo algunas partes mientras volaba y eso es suficiente para que Truman se olvide de lo que pasó. Sigue su caminar hacia su trabajo. De paso, compra una revista y un periódico. Y por alguna razón que no sabemos, recorta los ojos de una de las modelos. Después de esto, llega su compañero y le dice que tendría que trabajar un poco más porque dentro de poco van a despedir a algunos empleados. Y para esto le ofrece un trabajo. El problema con esto es que tiene que cruzar el lago. Y parece que Truman tiene alguna fobia a viajar en bote. Después de unas no muy sutiles publicidades, llega la noche. Y Truman se queda jugando al golf con su amigo Marlon. Ahí le comenta que quiere viajar para poder conocer las islas Fiji al otro lado del mundo. Se queda toda la noche al borde del lago y recuerda una vez cuando era pequeño fue a pasear en un bote con su padre. Lo malo es que hubo una tormenta y él fue el único sobreviviente. Sale de sus pensamientos porque empieza a llover. Lo extraño es que solo cae lluvia sobre él. Vuelve a su casa y le cuenta su idea de viajar por el mundo a su esposa. Pero ella le dice que debería tranquilizarse y se van a acostar. Al día siguiente, su rutina es exactamente igual hasta que encuentra a un vagabundo. Se detiene a verlo y se da cuenta que es su padre. En ese instante, dos personas se llevan al hombre y lo suben a un autobús. Más tarde va a la casa de su madre para contarle esto y la mujer lo tranquiliza diciéndole que es normal tener alucinaciones sobre una persona que ya no está. Cuando vuelve a su casa y empieza a buscar entre todas sus viejas pertenencias de un baúl saco un suéter. Gracias a sus recuerdos podemos ver el día en que conoció a su actual esposa. Pero de lo que nos damos cuenta es que Truman en realidad estaba interesado en otra chica. Pero cuando intentó acercarse a ella unos hombres se la llevaron. Él empezó a salir con su esposa, pero nunca había podido olvidar a la chica de antes. Y su único recuerdo de ella era un brazalete con perlas azules. Casualmente un día se encuentra con ella en la biblioteca. Se le acerca para hablar y le pide que salgan en alguno de estos días. Ella empieza a actuar extraño y le dice que no le permiten hablar con él. Él sigue insistiendo y ella le dice que tienen que ir ahora porque si no, no van a poder verse nunca. Así que ambos se escapan de la biblioteca y van al mar. Como la chica sabe que no tiene mucho tiempo, intenta decirle que todo lo que le rodea es falso. Incluso ella tiene otro nombre el cual es Silvia. Solo pasan unos segundos y llega un hombre en un auto. El señor dice que ella es su hija y que tiene esquizofrenia. Por eso le dice todas esas cosas. Y él no entiende nada, así que solo se queda callado. Lo más importante de esto es que Truman quedó totalmente enamorado de la chica. Además de que el hombre le dijo que se iban a mudar a Fitzy para evitar que ella siga provocando problemas. Después de esto no la volvió a ver. Y lo único que le quedó de ella fue su suéter. Gracias a unas señoras que están viendo el show de Truman, nos enteramos que los productores del programa inventaron que la madre del protagonista estaba enferma para evitar que él vaya detrás de la chica y no tener más problemas. Volvemos al presente y vemos que Truman recreó la cara de la chica a base de recortes de revistas. Elige cuidadosamente cada una de las partes para que se parezca a la chica de la cual se enamoró. Y lo más triste de esto es que la verdadera Silvia está viendo todo esto a través de su televisión. Al día siguiente, nuevamente, Truman hace toda su rutina. Pero esta vez la radio del auto comienza a funcionar mal y empieza a transmitir la señal de uno de los productores que da las indicaciones a los extras del programa. Esto hace que se dé cuenta de lo extraño que es todo y decide cambiar sus planes y no ir al trabajo. Se siente a observar todo a su alrededor hasta que en un momento entra un edificio y cuando quiere subir al elevador se da cuenta de que es falso. Los guardias lo echan para evitar que descubra otras cosas. Ahí Truman se va directamente a contarle todo esto a su amigo. Marlon le dice que solo está imaginando todo, pero nuestro protagonista está seguro de lo que siguen cuando hace cosas improvisadas. Se van a la playa para ver el atardecer y Truman le confiesa a su amigo que quiere irse de la isla. Después de esto, regresa a su casa con su esposa. Su madre estaba de visita y se queda mirando un álbum de fotografías de cuando él era un niño. Cuando llega la hora de que su madre se vaya, él se ofrece a acompañarla. Pero su mujer le dice que es mejor que se quede viendo la tele. Al día siguiente, él intenta hablar con ella sobre eso. Pero justo en ese momento, su esposa se estaba dirigiendo al trabajo porque supuestamente hubo un accidente en un ascensor y ella como doctora tenía mucho trabajo. Él la sigue durante todo su camino para poder ver si su trabajo es verdadero. Cuando llega al hospital, varios empleados intentan detenerlo, pero él llega hasta la sala de operación y unos oficiales lo sacan del lugar. Después de unas horas, su esposa sale del trabajo y cuando ella llega a su casa ve a su esposo en el auto. Él la invita a pasar y le muestra que hay unas personas dando vueltas en la cuadra. Su esposa intenta tranquilizarlo y le dice que está estresado porque no puede viajar a Pity. Pero ahora debería enfocarse en la cena que van a tener en la noche. Él empieza a insistir con lo del viaje y le encierra en el auto para decirle que van a irse en ese momento. Arranca, pero todavía no decide el lugar al que van a ir. Y en el momento en que lo dice, aparecen otros autos bloqueando el camino. Así empieza a actuar como si ya no quisiera viajar diciendo que van a volver a casa. Pero en el último momento vuelve a tomar la ruta del viaje, solo que esta vez la calle está vacía. Llegan a un puente que queda sobre el lago. Y si recordamos, él tiene un trauma y no puede conducir sobre el agua. De todas formas, le agarra la mano a su esposa. Cierra sus ojos y le dice que conduzca mientras acelera. Finalmente salen de la ciudad, pero hay otro obstáculo en el camino. Hay bomberos, policías y un equipo de saneamiento porque hubo un problema con una planta nuclear. Al parecer, Truman acepta la noticia como si nada hasta que un oficial le dice algo que lo deja pensando. ¿Cómo supo su nombre si él no conoce a este hombre? Truman baja rápidamente del auto e intenta escapar. Para su mala suerte, lo atrapa y lo tratan de loco diciendo que tuvo un ataque. Cuando vuelven a casa, su esposa intenta hacer como si él estuviera loco y le dice que deberían ir a buscar un doctor o alguien que lo ayude. Truman cambia de tema y le pregunta por qué quiere tener un bebé con él si realmente ninguno de los dos se gusta. Ella no sabe qué hacer además de negarlo y empieza a hacer una publicidad. Esto hace que el protagonista se dé cuenta de que ella igual está involucrada con los que lo siguen. Estas acusaciones empiezan a asustarla y toma un cuchillo para defenderse. Él se lo arrebata y ella empieza a decirles a las cámaras que le ayude. Él se da cuenta de esto, pero en ese momento llega su amigo que lo calma. Salen a dar un paseo para hablar y Marlon intenta calmarlo recordando los viejos tiempos ya que son amigos desde los 7 años. Su conversación termina cuando su amigo le dice que no es posible que todo sea falso porque eso significa que él estaría mintiendo. Y como su amigo, él sabe que no le está mintiendo. A la par de todo ese discurso, podemos ver al director de la serie manejando todos los hilos detrás de escenas diciendo todo el diálogo de Marlon. Lo último que hacen es darle una razón para quedarse en su ciudad y hacer que su padre vuelva a su vida. Acá volvemos a ver a Silvia que como todo el mundo también está viendo el programa. En la tele hacen una pausa para mostrar cómo el programa estaba planeado desde antes que Truman naciera e incluso su nacimiento fue transmitido. Durante sus 29 años lo grabaron y le mostraron al mundo toda su vida sin corte ni edición. El show de Truman llegó tan lejos que el estudio donde se filma la serie es tan grande que se puede ver desde el espacio. Al estar tan cerca del 30 aniversario de la serie, un reportero le hace una entrevista al creador del show. Acá vemos que este hombre y todos los equipos se esconden en la luna falsa que le muestran a Truman. En este especial nombran algunas veces en las que una persona se infiltró en el programa solo para estar en la televisión. Una de las más recientes se trataba de uno que trabajaba en la serie como actor. Y uno muerto. Siguen hablando sobre su maravillosa jugada al volver a integrar al padre de Truman. Aunque antes vemos una recapitulación de la vida del protagonista y el por qué retiraron a sus padres. Y es que resulta que Truman siempre decía que él quería explorar el mundo. Y a los productores se les acababan las ideas para hacer que no salga de la isla. Es así que se les ocurre matar al padre aunque el actor no estaba de acuerdo con esta escena. Es por eso que hace poco volvió a aparecer en el set y el creador vio en eso una oportunidad para detener a Truman nuevamente. Después de esto empiezan a responder las llamadas de los fanáticos para que el creador responda sus preguntas. Gracias a esto nos enteramos que Truman compitió contra otros bebés que no fueron deseados. La llamada de Sylvia no tarda en llegar para criticar al creador. Aunque el hombre intenta desmentir lo que ella dice y hacerle creer al mundo que Truman se puede ir si realmente lo desea. Termina la entrevista con la noticia de que la esposa de Truman lo va a dejar y va a llegar un nuevo romance. Ya que este hombre quiere televisar toda la concepción del niño. La vida de nuestro protagonista vuelve a la normalidad con su rutina de siempre. Solo que ahora el personal que se encarga de controlar las cámaras empiezan a estar más atentos a lo que Truman hace. Ese día en el trabajo su compañero le presenta una nueva integrante de la compañía que va a empezar a trabajar junto a Truman. Nos enteramos gracias a los camarógrafos que Mari ya dejó a Truman y se fue de la casa. Y ante eso el protagonista se mudó a su sótano. El problema es que no tiene tantas cámaras instaladas ahí y la imagen no es tan buena. Llega el creador y se da cuenta de que hay algo raro en todo esto. Empieza a revisar las imágenes grabadas y se da cuenta de que por un segundo se ve la mano de Truman subiendo las escaleras. Mandan a Marlon a revisar la casa y se dan cuenta de que Truman hizo un agujero en una pared para poder escapar. Así que hacen que todos los extras y actores principales empiecen a buscarlo pero no tienen ningún resultado. Como es de noche se les publica la búsqueda, entonces no les queda otra opción que hacer que se haga de día. Aunque esto solo haga más evidente su mundo ficticio. Al ser de día hacen que todos los extras vuelvan a sus posiciones en caso de que Truman vuelva. En ese momento el creador se da cuenta de que hay un solo lugar el cual no están vigilando y ese es el mar. Como no esperaban que Truman se anime a ir al mar, muchas de las cámaras incluso estaban apagadas. Por eso les toma un momento encontrarlo. Pero efectivamente ahí estaba. Primero intentan hacer que otro bote lo siga. Pero no hay ningún actor que sepa conducirlos. Es por eso que activan el plan B y empiezan a crear una tormenta. Con la lluvia y los rayos Truman se cae de su bote. Pero esto no es suficiente porque vuelve a subirse y esta vez se amarra a su nave. Como notan que él resiste tanto, hacen que la tormenta sea peor al punto de voltear el bote y casi matarlo. Ya que creían que eso sería suficiente para asustarlo y obligarlo a volver a su vida normal. Pero Truman no abandona la idea de irse y se para para continuar con el viaje. A los pocos minutos llega a los límites del set. Intenta romper las paredes, pero no hay nada que pueda hacer. Parece que pierde la esperanza, pero empieza a seguir un camino que lo lleva hasta unas escaleras donde finalmente encuentra la puerta de salida. Y en ese momento el creador del show empieza a hablarle y le cuenta la verdad sobre su vida. Le confiesa que él vio cada momento de su vida. Y sabe que el mundo que le construyó es mucho mejor que el mundo que está afuera. Por eso no vale la pena que se vaya. Truman no le hace caso y se despide de la misma manera que saludaba a los televidentes cada día. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y por más que a todos les gustaba ver la vida de Truman, también festejan porque él finalmente logró cumplir con su meta. Durante todo este tiempo, Sylvia estuvo pegada al televisor para que cuando llegue el momento en que Truman escape, ella vaya tras él. Y eso es exactamente lo que pasa. Eso fue The Truman Show. No olviden darle like, comentar sobre qué otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos. ¡Suscríbete y activa la campanita para no perderse los próximos videos!